en este momento pues la noticia es la siguiente nacho se da un chapuzón en la fuente de los caobos de caracas es la noticia es el de a.5 después se separó y fue más famoso por chino y nacho que por a.5 y ahora solita y es más famoso ahora como productor y cantante que cuando estaba con chino y se bañó en la fuente de los caos y se hace un chapuzón con sus hijos supuestamente sus hijos no era de a.5 cachorrita era de pero no pero había una de calle ciega la última vez que él vino a venezuela se vio un video en una protesta de él con lo que se metió a la fuente y como que lo retaron a que no te metes ahí tal no sé qué papá lo retaron pero tiene más jueguitos que él hace un post me recuerda cuando mami decía y si tus amigos dicen que te dan 6 te dan 6 y le dijeron que eres nacho y puedes hacer lo que te dé la gana aquí porque tú te lo vas a celebrar porque porque viví de miami miami meterte en la fuente que es que estaba matando y se quería pero meterse en la fuente pues eso no hay un chorrito y de verdad que pues te puede ser un ni siquiera había el vídeo de todas formas bueno nacho pensará que la tenemos agarrar con él no para nada que puede ser peor que decir uno que las cosas que pueden hacer ellos como por ejemplo hacer eso por supuesto cuando vengas a marcaigo viene para ti no a pacho bueno también te traigo mi vida 2 racimos de cambures 3 racimos de topo y lo de hoy a mayor gente que me jure me dio calor describiré que te lo mandó mi puré y no te traje más nada en realidad hay que cuadrar en dos planes para cambiar y y y y y ¡Gracias!